Nos presentan este disco internacional como dos tragos de tequila y esto se llama Amenace del Corazón Que no se disculpe que se lo digan Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amar Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Le nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no se vivir sin usted Que no se vivir sin usted Disculpe que se lo digan Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Que usted me ha enamorado Y quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sin tiempo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de peso en peso Me estoy muriendo de ser Y que ese amor que no se vivir sin usted Me ha enamorado Y que ese amor que no se vivir sin usted Quiero beber de sus labios, en la faz de amor divina Tomándote beso en beso, estoy muriendo de ser Quiero sentir sus brazos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Que sea lo que usted siente Le nace del corazón